hola a todo el mundo bienvenidos al canal hoy como veis toca chapa de lombrices la verdad es que puede que sean los vídeos menos interesantes para el personal pero a mí la verdad es que esto de las lombrices me parece una cosa bastante apasionante voy a comprobar la temperatura a ver cómo van aunque esta que es la lombricompostera con menos antigüedad pero mirad mirad el aspecto del humus están famélicas porque las he echado muy poca comida pero mirad el aspecto y la cantidad si veis otros vídeos y comparáis esta población que hay de lombrices con respecto a las del pasado esta es la ya os digo el núcleo más joven que lo divide la de las rojas californias originales que tengo yo pues es que de hecho no se solían ver por la superficie y ahora sí y mirad cuántas bueno el aspecto la textura que tiene el humus es fantástico ahí está la verdad que fantástico y estoy viendo que hay muchos cocones que ya sabéis que son los huevos de las lombrices y hay colémbolos antes no había muchos colémbolos y ahora sí bueno pues voy a proceder a darles de comer vamos a ver la temperatura bueno esta no es esa temperatura no nos no me genera mucha referencia porque es que la profundidad del sustrato de vamos de humus que tienen ellas y tal serán de 2 sea de 2 centímetros entonces esta no me no voy a tener en cuenta por lo que os digo así que a éstas las voy a dar de comer sobre todo café y les voy a dejar la hoja de periódico que veis aquí sí vamos a comprobar que no suelo hacerlo aquí con vosotros está pesa menos el tema de los lixiviados a ver porque a una mano a una mano es una cosa complicada bueno esta no tiene veis bueno se ve mal pero bueno no tiene prácticamente lixiviados las otras sí que tienen algo más pero no mucho porque no has como ya os he dicho desde hace una temporada no has llegó demasiado porque con el exceso de humedad he visto que se desarrollan otros seres como gusano blanco y demás y bueno no me no les hacen nada pero yo prefiero tener el hombre y dices así que voy a darles de comer y os enseño otra de las lombricomposteras esta es la vermicompostera de las rojas californianas y voy a abrirla que hace que no la abro desde el último vídeo a ver qué pasa excelente aquí hay una actividad tremenda aquí hay muchísima actividad tienen hambre porque ya se lo han comido todos salvo la hoja de periódico mirad la cantidad de ellas que se ven es que se ven muchísimas a ver si pongo esto un poquitín aquí que os dé mejor la luz y así se ve mejor ahí se ve algo mejor vamos a ver aquí tienen todavía tienen algo de café la hoja de periódico y bueno veo que hay muchas los colémbolos no hay prácticamente moscas hay alguna pero no muchas hay lombrices muy pequeñas como bueno se me ha escapado es tan pequeña mirad mirad veis una lombriz súper pequeña y bueno y a ver qué es esto esto es como un papel que eché la última vez me parece bueno la verdad es que se ve que tiene un estado excelente y la humedad muy bien vamos a ver la temperatura que en esta si se podrá sacar algo de alguna conclusión porque tiene más profundidad recordad que en torno a 18 grados a partir de 18 grados este ya toma una actividad enorme una característica por cierto de las lombrices que ahora he visto que se han escondido bueno probablemente porque les he quitado la hoja de periódico entre otras cosas pero es que ellas como digamos que por la sensibilidad que tienen a la hora de detectar la presión atmosférica saben cuándo va a llover y cuando no y entonces cuando llueve ellas les va bien la humedad pero el exceso de humedad las ahoga entonces buscan como cobijo en zonas más profundas del suelo y tal y aquí pues también lo detectan y entonces cuando va a llover pues ellas están como más bueno no están tan en la superficie bueno veis que esto tiene 18 grados que será alguno más porque bueno tiene profundidad pero no es la tierra esto es un termómetro pues para medir la temperatura del suelo entonces digamos que ya tenemos 18 grados así que esto ya tiene velocidad así que lo de siempre les voy a dar de comer os voy a echar restos de cocina y café yo aquí en casa café otra cosa no pero cafetón os lo enseño mirad bueno eso es el café lo voy guardando y esta es la comida que nada es pues restos de fruta uníspero bueno mezclo también algo de café se lo he hecho así de últimas le eché cáscara de huevo para darle algo de estructura a pues al humus no lo comen como tal algo se descompone pero bueno no no porque ya veis que es ya veis como es una cáscara de huevo una lombriz no se lo va a comer pero bueno se lo voy a dejar así un poco y les eché eso cáscara de huevo para dar estructura y lo que sobra para la otra vermi pongo las dos hojas de periódico un poquito de humedad y os enseño la otra bueno y esta es la tercera que es la que de últimas abro con mayor miedo porque si es verdad que se me fue un poquitín de madre el hecho de que no yo le echaba comida me daba igual si entraba mosca si no entonces de últimas tenía bastante mosca bastante larva de mosca gusano blanco bueno había aquí de todo había muchas muchas lombrices y os recuerdo que estas lombrices no son rojas californianas alguna habrá pero son de las que rescato del jardín cuando llueve mucho vamos a abrir uno dos y está fenomenal con respecto a las últimas vamos las últimas veces con respecto a algunas veces que la abría y aquí había de todo bueno sigue habiendo moscas porque las hay y tal pero nada en comparación con el lío que me encontré aquí alguna vez bueno veo veo bastantes lombrices así a primera vista pero como os he dicho antes como está lloviendo fuera porque ha caído una tormenta pues no están tan activas por la superficie y porque estas al ser autóctonas digamos silvestres por decirlo de alguna manera aunque todas lo son pero claro pues habrá alguna lombriz que sea de mayor profundidad o tal bueno lo que veo son bastantes lombrices pequeñitas así que se están reproduciendo este hummus está como más denso así que una de las cosas que le voy a empezar a hacer es pues meterle huevo un cáscara de huevo para que coja más estructura porque si es verdad que está un poco apelmazado vamos a tomar un poquito la temperatura a ver cómo van los temas a estas les voy a dar de comer pues lo que me queda de pozos de café y y algo que me quedó de restos de cocina que tiene un poquito de huevo de cáscara de huevo pero bueno aquí hay una hoja de laurel a ver qué hay debajo la hoja de laurel todavía está muy fresca para ellas os recuerdo que las 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 lombrices no van a comerse nunca materia fresca ellas comen materia orgánica en descomposición así que no van a atacar a las plantas no van a hacerles nada por ejemplo si veis esta hoja de laurel tardan en descomponerse pues ahí va a estar hasta que no esté podre pues no no las van a comer porque ellas lo que hacen es absorber con la boca no tienen dientes insisto así que no va a atacar las raíces ni las plantas ni los bulbos ni nada las lombrices son nuestras amigas no los recuerdo y esto si 18 grados tendrá alguno más así que nada esto tiene una temperatura estupenda así que lo dicho voy a echarles de comer voy a taparlas con dos hojas de periódico un poco de humedad y así está las vermicomposteras en este nuevo vídeo que os hago acerca de lombricultura os animo a que tengáis una pequeña vermicomposteras en una caja de estas de plástico o sea de plástico de pescado que son de polispán o yo las pongo en cajas de brócolis que son más altas entonces os entra más os animo a que lo tengáis en cualquier casa en un piso se puede tener no da olor no da problemas así que la cantidad de comida que les echéis es comida que no va o desperdicios que no vais a aportar al sistema de residuos municipal ni a la mancomunidad que os toque ni nada así que va a ser van a ser camiones que no se van a utilizar paseos de camión vamos vamos que esto ayuda al planeta en realidad así que os animo a eso dadle al like suscribíos os pondré aquí o por aquí o por aquí la lista de reproducción de de la serie de vamos de cómo llevo yo el tema este de las lombrices y os veo en el siguiente vídeo nos vemos vamos